Muy épico, muy épico Tiene que aguantar que se canse en ellos Y a la que pueda soltar una mascolla y empezar a tumbar a la peña Lo ha dormido, lo ha dormido Se ha cargado uno ya Mientras le estaba andando, ya le estaba haciendo la sumisión Mientras le estaba andando Otro más, ya está Le da igual que le pegues, bro Le da igual, no lo siente, bro Está loco Y los tres por sumisión Y los tres por sumisión, hostia Los tres por sumisión, bro